saludos compañeros mi nombre es jorge valenzuela y en el curso que vamos a estudiar por los próximos días horas dependiendo cuán largo salga el curso vamos a aprender a utilizar la aplicación adobe xd adobe xd es una aplicación de adobe la cual nos ayuda a crear maquetas escúchalo bien maquetas de aplicaciones que cree que queramos crear para nuestros dispositivos móviles y por qué digo maquetas porque una vez nosotros creamos el diseño que es lo que nos gusta hacer a nosotros los diseñadores gráficos después tenemos que coger todo el diseño y entregárselo a un developer para que él entonces coloque los códigos que tenga que colocar para que nuestra maqueta funcione como debe ser así que no te pierdas los próximos capítulos donde te voy a enseñar cómo crear maquetas utilizando adobe xd para crear aplicaciones para nuestros dispositivos móviles así que comencemos nuestro curso